Chano Dale Chano Dale Chano Vamos a dar Seba ¡Vamos Seba! ¡Vamos, Ponda! ¡Vamos, Ponda! ¡Vamos, Lape! ¡Vamos, Nano! ¡Vamos, Nano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Bebu! ¡Vamos, Josu! ¡Vamos, Polaquito! ¡Vamos, Polaco! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Dale, Tuju! ¡Chito! ¡Dale, Flaco! ¡Llega, Flaco! ¡Dale, Flaco! ¡Dale! ¡Llega, Chito! ¡Llega, Flaco! ¡Llega! ¡Jito, Flaco! ¡Llega, Flaco! ¡Llega, Flaco! ¡Dale, Flaco! ¡Dale, flaco! ¡Sí, Cheto, sí! ¡Sí, flaco, sí, 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 flaco! ¡Dale, flaco! ¡Dale, flaquito! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba, hermano, dale! ¡Va el Tucumano, dale! ¡Va el Big Del Che! ¡Ahí está Josué, bien! ¡Vuelo al penal, vuelo al penal, vuelo al penal! ¡Bien, pegote! ¡Sí! ¡Bien, pegote! ¡Bien! ¡Bien, pegote! 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 ¡�이! ¡Sí! 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 Dale, Rodrigo, levantar, hermano! ¡Dale! ¡Flaco, dale a rebolar, hermano! ¡Dale! ¡Dale, Matías! ¡Vamos, hermanos! ¡Gracias, eh, gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Polaco, dale! ¡Dale, que es tuyo! ¡Dale, Matías! ¡Dale, Matías! ¡Dale, Matías! ¡Dale, Matías! ¡Dale, Matías! ¡Dale, Matías! ¡Pica, pica! ¡Pégale una patada! ¡Muy bien! ¡Señor! ¡Claro! ¡Expecto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Seguro! ¡Ahí! ¡Manos pasos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Metela! 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 chicos, todos al marten acá no tienen acá Mati Hernández, Pesa. Cart ¿No les arrancáis? No, los dab mean. Esa es la peleta. ¡Tifuama! perfecto No, 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 no. No, 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 no. No, no tiene que salir el 14, es por el 7. Es por el 7, no lo pongan afuera. No, no salgan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien duro! ¡Bien! 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 ¿No tiene nada? No tiene nada... ¡Bien! 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 ¡Está bueno, por favor! ¡Está caja, ¿no? ¿Está caja? downs... 9 10 ¡Dale Pota!! 6 4 140 23 23 25 25 25 No era penal, no era penal. No hizo así. ¡Vamos! Ya está luego. Sí, ya está. ¡Vamos! 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 ¡Vale Rodrigo! ¡Dale Rodrigo! ¡Vamos! ¡Rato! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Sí, hay 100 ¡Cruzado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo será que quedó el chabón? Pero luego la quedó ¿Estás el Ajor? Hay 100 todas Se ve muy normal la línea siempre ¿Qué te ibas a traer el otro? ¿Se acuerdan con los refugios? ¡Cuidado, cuido, cuido! ¡Cuidado Lápez, cuido! ¡Cuidado Lápez! ¡Bien, bota! ¿Qué vas a hacer? Ciego ¿Qué haces, Gonzalo? ¡Banted! ¡Brandon! ¡Damela! ¡Chirro! ¡Vamos a volar! ¡Barnon! ¡Voy para acá! ¡No, pero no es corazón! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Voy para acá! ¡Cuidado! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, Diego! ¡Muy gracias! ¡Muy buenas, Diego! ¡Muy buenas, amigos! ¡Muy buenas, ID! ¡Muy buenas, todas! ¡Muy buenas ahora! ¡YES! ¡Muy buenas, amigos! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Sí! ¡Sí, Negros! ¡Sí, Negros! ¡Sí, Negros! ¡Listo, dale, listo! ¡Listo, dale! ¡Listo, dale, listo! ¡Listo, dale, listo! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 Y el otro le va a ir a saludar a él ¡Gracias! 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 ¡Qué coche! Levanto mi guitarrón ¡Más, más seguro! ¡Gracias! Este que me invitó a entrar con cerveza me llevo a hablar también ¿Qué hace, loco? ¿Dicen un mat? El único lo trae pero hay un mat. ¡Vamos! ¡Mate! ¡Paco! ¡Paco! ¡Es un pilota! ¡Paco! 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 Sí Todo Un Pero Sí … ... ¡Nadie! 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 El mariano está ChoetIRE ¡Gracias! 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 ¡Dale Mati! ¡Dale Mati! ¡Ole! ¡Pelota, pelota! ¡Pelota! ¡Pelota, hey! ¡No! ¡No tiene nada! ¡Oh, vamos! 12. 13. 12. 18. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 27. 30. 21. 29. ¡Se pide, se pide! ¡Se pide! ¡Se pide, se pide! ¡Pica! ¡Dale, pica! ¡Dale, pica! ¡Tranqui, Mati! ¡Tranqui! ¡Juntito, dale! ¡Uno más! ¡Ata que sale negro! ¡Dale! ¡Uno más! ¡Pulis, dale! ¡Sí! ¡Solta lo que se está! ¡Solta lo que se está! ¡Ari! ¡Solta lo que se está! ¡Solta lo que se está! ¡Ari! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a tomar agua! Bueno, a ver si no compramos algo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Este le da el agua Es que se lava Es que mira, que venga ¿Quiere tomar agua así para el baloncario? Es que mira, que venga ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lleva! 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 ¡Lle ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!